Creo que fue un partido difícil contra un buen equipo de Mallorca, creo que nos costaba un poco en la primera parte, y bueno, la segunda parte fue mucho mejor, y creo que no es victoria merecida al final. Creo que Rodrigo ha hecho un muy buen partido hoy, y el resto, bueno, creo que, no sé, esperamos que se quede ahí y ya está. El tema de Rodrigo es un tema que, bueno, es el mercado, yo creo que el mercado tiene que cerrar antes, y ya está. Bueno, al final, Rodrigo está con nosotros, y está muy contento de tenerlo en el equipo, que es una pieza muy importante. Hoy es mejor de tener penalti en este lado del campo, porque hace dos semanas, bueno, fue diferente. Y bueno, claro, creo que fue un momento decidido para el partido, de tener este gol antes del descanso también. Y bueno, al final son, como digo antes, tres puntos importantes para lanzar esta temporada. Al final es mejor de ir al parón con una victoria, claro. Y bueno, tenemos partidos importantes después del parón contra el Barça, empezamos la Champions, y bueno, fue importante. Puedes verlo, que en la liga este año es muy difícil ganar partidos. Y bueno, al final son tres puntos importantes para, como digo, lanzar esta temporada.